Buenos días, niños. Continuamos con nuestra clase de matemática. Vamos a tratar, formamos secuencias, ¿ya? Formamos secuencias. Vamos a trabajar, vamos a resolver este problemita, ¿ya? A ver. Dice, Daniel juega muy entretenido con tarjetas numeradas. ¿El? Razonamiento matemático. Página 72. Página 72, 7 con el 2, 72. ¿Ya? ¿Puedo continuar? Daniel juega muy entretenido con sus tarjetas numeradas. Él forma diferentes secuencias numéricas. La profesora que lo observaba le dio seis tarjetas, seis tarjetas con los siguientes números. Bueno, veintiocho, setenta y tres, cincuenta y ocho, ochenta y ocho y cuarenta y tres y trece. Le pide que las ordene y que encuentre la regla de formación, ¿no? Le pide que encuentre la regla de formación. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el problemita? A ver acá, ¿alguien me lo puede decir? ¿Qué es lo que le encargó la profesora a Daniel? ¿Qué es lo que le encargó? A ver, chicos, ¿qué es lo que le encargó la profesora a Daniel? A ver, chicos, ¿qué es lo que le encargó la profesora a Daniel? A ver, chicos, ¿qué es lo que le encargó la profesora a Daniel? ¿Qué es lo que le encargó la profesora a Daniel? A ver, chicos, ¿qué es lo que le encargó la profesora a Daniel? Numeradas, ¿no? Trata de ordenar las tarjetas numeradas. Ahora me dice, realiza las operaciones y escribe los resultados, ¿no? Vamos, entonces. A ver, ¿terminaron de escribir? Va a dar un poco mi notas o mucho. Ya, muy bien. Hay tres reglones. No, 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 no. Vamos a ir ordenando. En este caso, vamos a ir ordenando las tarjetas. Vamos a ir ordenando. ¿Cuántas tarjetas eran? A ver. 28. No. ¿Cuántas tarjetas? A ver. Ay, que no han escuchado el ejercicio. ¿No? ¿Cuántas tarjetas eran? A ver, ¿quién me dice cuántas? Seis. 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 Muy bien. Eran seis tarjetas. Seis. ¿No? Dice la profesora que lo observaba, le dio seis tarjetas. Seis. Ya, ahí van tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. ¿Cuáles serán las tarjetas? A ver, díganme. A ver. Veintiocho. Muy bien. Veintiocho. Veintiocho. Setenta y tres. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Cuatro. Cuarenta y tres. 88, muy bien, ¿qué más? 43 43 ¿Qué más? ¿Cuál es la última? 13 13, muy bien, 13 13, ahí está Esas serán las tres las seis tarjetas que le dio la profesora ¿Qué más? 13 13 15 15 15 16 16 18 Puedo subir, nomás se dice, puede subir. Y ahí está. A ver, ¿quién le dio hipo por ahí? ¿Puedo bajar, papá, papá? Claro. Ya, ahora vamos a tratar de ordenarlas, ¿ya? Las vamos a ordenar de menor a mayor, ¿ya? De menor. Entonces, primero voy a... Voy a... Ya, primero voy a... Un ratito. Un ratito, Miss. Dime. ¿Puedo subir un ratito? Estás viviendo. Ya, un ratito, un ratito. Ya, primero vamos a dibujar las seis tarjetitas, ¿ya? Luego ya subo. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Ya, muy bien. Ahora, ahora voy a ordenarlas de menor a mayor. ¿Cuál será la... La carta que tiene menos, menor? ¿Cuál será? Trece. Trece. Muy bien, trece, ¿cierto? Trece. ¿Cuál será la siguiente? Ya está la trece. Cuarenta y tres. Cuarenta. Veintiocho, veintiocho, veintiocho. Veintiocho, veintiocho, ¿cierto? Veintiocho. Cuarenta y tres. ¿Cuál otra? ¿Cuál es la que sigue? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cincuenta y ocho, cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho, muy bien. Setenta y tres. Guau, muy bien, setenta y tres. Cuarenta y ocho. Y finalmente la ochenta y ocho, ¿no? Ochoenta y ocho. Ya. Ya, ahora, ¿de cuánto en cuánto irán subiendo? A ver, ¿de cuánto en cuánto? A ver, de trece, para averiguarlo, para averiguarlo, tengo que restar, ¿no? Voy a restar el veintiocho. Veintiocho menos trece. Así es, menos trece, ¿no? ¿Cuánto es? A ver. Ocho menos tres, ¿cuánto es? Ocho. Le quito tres. ¿Cuánto me queda? Cinco. Cinco, ¿no? Cinco. Dos. Quince. Quince. ¿No? Quince, muy bien. Y voy a ver si es que del veintiocho más quince me da cuarenta y tres. A ver, vamos a comprobarlo, ¿ya? Veintiocho. Ocho más quince. A ver, voy a ver. ¿Cuánto es ocho más cinco? Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ocho más cinco es? Uno. Trece. Llevo uno. Trece, trece. Trece. Dos más uno. Dos más uno. Dos más uno. Tres. 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 Tres más uno. Y tres más uno. Cuatro. Tres, cuatro. Cuatro. Entonces está bien, ¿no? Está bien. ¿Quieres? Tres más cuatro. Tres es el quince. Así es, ¿no? Va aumentando de quince en quince. Correcto. Entonces la respuesta me dice, le pide que las ordene, ya las estamos ordenando, ¿no? Y que encuentre la regla de formación. Entonces la regla de formación será, voy a escribir, la regla. De formación. De formación. Es Más, ¿cierto? Más quince, porque estamos subiendo. Más quince. Más quince. Esa es la regla de formación. Dos momentitos. ¿Ya? ¿Me avisan cuando termina ya? ¿Me avisan cuando termina ya? ¿Ya terminamos? ¿Me avisan cuando termina ya? ¿Me avisan cuando termina ya? ¿Me avisan cuando termina ya? Ya, muy bien. Ahora voy a subir. A ver, Ximena, rapidito copia, hija. OK. Ya. Vamos a pasar entonces al siguiente, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente. Ya. Observa y calcula, observa y calcula el número que continúa en la siguiente sucesión, ¿ya? ¿Ah? El número que continúa. ¿Cuál es la sucesión ahí que me dan? A ver. ¿Cuál es la sucesión que me están dando aquí? A ver. Díganme los números. A ver, chicos. A ver. ¿Ah? 54. 54. 42. 52. 49. ¿Qué más? 45. 5 y 40, ¿no? Eso es lo que me dan y me quieren, y me están preguntando, me dicen que calcule el número que continúa, el que continúa, ¿no? Entonces, 54 al 52, ¿cuántos números estará bajando aquí? A ver, está facilita. Menos 2, correcto, ¿no? Y del 52 al 49, ¿cuántos habrá? Menos 3, ¿no? Está muy fácil esto. Del 49 al 45, ¿cuántos? 4, menos 4, ¿no? Y del 45 al 40, menos 5, ¿no? O sea, me quiere decir que el número que continúa tiene que ser, a ver, ¿cuánto? A ver. 6. Menos 6, ¿cierto? Porque 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ahora tocará menos 6, ¿no? Entonces, 40, ¿qué número le tengo a qué? ¿Qué número continuará? Si le resto, menos 6. Al 40, si le quito 6, ¿ah? A ver. 34. 34, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. 40 menos 6, ¿no? 0, menos 6, no se puede. Entonces, le voy a prestar a la decena, ¿no? Le presto a la decena 1 y el 4 se convierte en 3. Ahora sí. 10 menos 6, ¿cuánto es 10 menos 6? 10 menos 6. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? A ver, hablen. 4. 4. 4, ¿no? El 3 lo voy a bajar. Porque no tengo con quién restarlo, lo bajo, ¿no? Entonces, mi respuesta será 34. Y lo voy a encerrar. ¿Cuánto me queda conmigo? Dime. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda conmigo? Está. 34. Y voy a encerrar. Entonces, acá me dan opciones alternativas, ¿no? 22, 23, 24 y 34. Encierro la D, ¿no? Porque es 34. 24. 24. 24. 25. 25. ¿Qué número continúa en la secuencia numérica? Igual, me van diciendo, a ver, ¿qué números? ¿Qué números? A ver. A ver chicos, respondan. 32, ¿qué más? 31, 29, 26 y 22, ¿no? ¿Qué número continuará? ¿Qué número continuará? Entonces, del 32 al 31, ¿cuántos hay? ¿Cuántos le he quitado? 1, ¿no? Menos 1, porque estoy quitando. Del 31 al 29, 2 menos 2. Del 29 al 26, 3, ¿cierto? Menos 3. Y del 26 al 22, menos 4, menos 4. Entonces, el número que corresponde acá, el que sigue va a ser menos, ¿menos qué? 5. Menos 5. Muy bien. ¿Y cuánto le quito, cuánto me da si le quito el 22? 5, ¿cuánto me da? A, a ver, ¿quién sabe? A ver, 22, y le quito 5. 17, ¿no? 17, ¿no? Esa es la respuesta, 17, ¿no? El número que sigue es el 17. Y encerraré la alternativa que me dan acá, la B, ¿no? Porque la A dice 15, la C 19 y la D 20. Entonces, la respuesta será la B, 17. ¿Ya me avisan cuando terminan de copiar? ¿Ya? A ver, ¿terminaron, chicos, de copiar acá? Ya, ya. Entonces, voy a subir. Ahí está. Dice, observa las figuras y luego calcula el perímetro. Eso está muy fácil, ¿no? A ver, ¿quién lo quiere hacer? A ver. A ver, Tiago. A ver. Ya, a ver, ya ganó, Tiago. Ya ganó, Tiago. A ver, Tiago, contamos. ¿Cuánto es el perímetro? Uno. A ver. Cuenta, cuenta. Fuerte, no te escucho. No te escucho. No te escucho. Dos, seis, dos. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta, Tiago? No escucho. Veintiséis. No te escucho, Tiago, no te escucho. Veintiséis. Muy bien, ¿no? Veintiséis. ¿Por qué contamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis, ¿no? Muy bien, Tiago. Ahora, aquí nos quedamos, ¿ya? A ver. Relaciona los lados de las figuras. Luego, calcula el perímetro, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí, perímetro, ya sabíamos que lo representamos con dos P, ¿no? Dos P es igual a... A ver, ¿quién lo quiere hacer, chicos? Está fácil. A ver. Dale. A ver, Andrea. ¿Qué pasa, Andrea? ¿Cómo es, Andrea? ¿Qué pasa, Andrea? Es... Debo. Dos, tres, cuatro, uno. Andrea, Andrea. A ver, ¿cómo es el desarrollo? ¿Cuál es el perímetro? No te escucho, hijita. No te escucho. No te escucho nada. Ocho, ¿qué más? Ocho, ocho, ocho. Ya, y ahora sí te escucho. Ocho, ocho, más. Ocho, ¿qué más? Otro, ocho, ¿qué más? Ocho. Ya, muy bien. Más ocho, ¿no? Ocho, ocho, ocho. Muy bien, ¿no? ¿Por qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Cinco veces ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Porque el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? En este caso, tiene cinco lados de ocho centímetros. ¿Y cuánto será? Entonces, ¿cuánto será? Ocho, más ocho, más ocho, más ocho, más ocho, más ocho. Ocho, más ocho, ¿cuánto es? A ver. Dieciséis, ya, aquí hay dieciséis, ¿no? Dieciséis. Acá, más otros, dieciséis. Más ocho, ¿no? Me falta bajar el ocho de acá. Entonces, dos P es igual a, ¿cuánto es? Dieciséis, más dieciséis. A ver, ¿alguien usa acá? Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Más ocho. Son de cuarenta, mis. Cuarenta, ¿no? Cuarenta. Entonces, el perímetro, la respuesta es, perímetro igual a cuarenta, cuarenta centímetros. Punto. Muy bien, aquí nos vamos a quedar, aquí lo dejamos, ¿ya? Buenas tardes, niños del segundo grado de primaria. Continuamos con nuestra clase de comunicación. En esta ocasión, hablaremos sobre la noticia. Sobre la noticia, ¿ya? La noticia es la narración de un hecho o de un suceso reciente que acaba de suceder, ¿no? Y novedoso, es algo novedoso. De interés general, que le importa a todos, ¿no? A todos. Es divulgado por un medio de comunicación, ¿no? Puede ser la radio, la televisión, el internet, los periódicos, ¿no? Las revistas son, es un medio de comunicación masiva, ¿no? Hemos visto, cuando a veces nos levantamos temprano y prendemos nuestra televisión o nuestra radio, lo escuchamos, ¿no? Acaba de suceder tal, ¿no? Tal cosa, sismo de 5.1 sacudió a la ciudad de Piura, ¿no? Esas son noticias, ¿no? O si no, el presidente, el nuevo presidente para este periodo 2021 es Castillo, ¿no? Entonces, esas son noticias que dan a conocer, ¿no? Si no, también nos dicen, gran vacunatón, este 23, no te dejes de vacunar, ¿no? Narran toda la noticia, ¿no? Esas son noticias. Muy bien, ahora vamos a leer. A ver, va a leerme. Es razonamiento verbal, Tiaguito. Este es flaquito, el delgadito, este es hijito, ¿ya? El celestito, ese es, ¿ya? Ya, a ver, me va a leer, me va a leer. Dime. Yo quiero leer, dime. Ya, Tiago Arturo me va a leer. Ya, vamos leyendo. La campaña que promueve la instrucción de más de metido medio mixto de peruana con tostera. Más de metido medio mixto de peruana con tostera. Capacidad auditiva. Que sepan algún tipo de capacidad auditiva. En Perú hay unas 550 mil personas con discapacidad. Peruana auditiva. Con todo. Con todo. Con todo. Derecho. Y deberes de cualquier. A. Peruanos. Peruanos. Menos. Que. A. arch Video. As. Uh... Peruanos. Me presentó la primera. Semana de octubre. La operadora de servicio de telefonía móvil en este Perú debe ser emulador con todas las empresas de servicio. Durante dos meses inició un grupo de trabajadores de esa compañía participó en el programa de señas que conectan a través sexual, estudiaron y se prepararon en la lengua de señas, pero a través de esta esencial ya puede... La operadora de servicio de telefonía móvil en este Perú debe ser emulador con todas las personas... La operadora de servicio de telefonía móvil en este Perú debe ser emulador con todas las personas... La operadora de servicio de telefonía móvil en este Perú debe ser emulador con todas las personas... Muy bien, muy bien... Muy bien, entonces después de haber leído esta noticia que nos ha leído Tiago... Vamos a continuar con el desarrollo, ¿ya? A ver, me van a ayudar... Dice, a ver... Identifica información del texto y subraya la respuesta correcta... A ver, según la noticia, ¿por qué los trabajadores estudiaron y se preguntaron y se prepararon, perdón, se prepararon en la lengua de señas? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque los trabajadores tenían discapacidad auditiva... Porque deseaban atender a las personas con discapacidad auditiva... Y porque deseaban ayudar a las personas... ¡Muy bien, Flavio! ¡Muy bien, Flavio! ¡Muy bien, Flavio! ¡Muy bien, Flavio! Flavio, prengaló, 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 prengaló. No, Flavio, ya tiene muchas participaciones. ¡Muy bien, Flavio! Ahora... ¡Seguimos! A ver, un momentito, a ver... Voy a leer y de ahí voy a ver si es la C, que dice André, ¿ya? ¡De acuerdo al texto leído! ¿Cuándo se presentó el proyecto? ¿En octubre del 2017? ¿El 28 de octubre del 2017? ¿O la primera semana de octubre? ¿Cuándo fue? A ver, ¿qué dicen? La C, muy bien, ¿no? La C, la primera semana de octubre, muy bien. A ver, despacio. Ya, un ratito, un ratito, un ratito. Ya, André, le voy a poner su nota. Ya, muy bien. Seguimos. Dice, la C, ¿cuál fue la finalidad de la campaña? Señas que conectan. A ver. La A. A ver, promover la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Muy bien, ¿no? Esa fue la finalidad. Excelente. Muy bien. Sí, yo lo dije todo. Investiga y escribe las partes de la noticia. A ver. Investiga y... Vamos a ver. Siempre, siempre, esta es la noticia que me están dando, ¿no? A ver, esta es la noticia que me dan, ¿no? Siempre, 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 todo, ¿no? Hasta cuando estudiamos, tiene un título, ¿no es cierto? Tiene un título. En este caso, el título es este, ¿no? Leer para aprender. Ese viene a ser mi titular, ¿no? Acá en la noticia se llama titular. Vamos escribiendo. Titular, ¿ya? Titular. Titular, ¿ya? Ese vendría a ser el titular, el título, ¿no? Lo que encabeza, lo que me quiere decir mi noticia. Ahora, esto que está acá, dice, Mochila Perú nos detalla más sobre su plan para que más niños tengan acceso a la lectura, ¿no? Esto vendría a ser mi subtítulo, subtítulo, subtítulo. Vamos escribiendo, subtítulo, ¿ya? María José logró ingresar. Sí, ahí está, ya, muy bien, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Romina Alejo, se está escribiendo. Ya, hijita, ya. Dime. Dime, a ver, ¿quién me habló? Jordana. ¿Me estás hablando? Ya, muy bien, ahora lo que tiene acá, esto lo que está acá donde me detalla, qué es lo que está pasando, esto vendría a ser el cuerpo, su cuerpo, ¿no? El cuerpo. Aquí me da a conocer el suceso, lo que está pasando, lo que está sucediendo, me detalla qué para leer, leer para aprender, ¿no? Esto vendría a ser el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo de la noticia. Sí, también un poquito. Ya. Por favor. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Muy bien. Sí, terminamos entonces. A ver, vamos a leer, ¿qué me dice? Me dice leer para aprender. A ver, va a leerme, va a leerme, a ver, María. María. Claro, tienes que leer, todos los días. Vamos, María, lea. Lea el subtítulo. El subtítulo. 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 Aquí no se existe en la ría, acá. Así se llama. Para no confundirse, para la ría. La ría. Perú. Ño. Te. La. Ya. Más. So. Sobre. Tengo. 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 lectura pues hasta ahí o más hasta ahí o más, gracias gracias, entonces lo que ha leído María vendría a ser el subtítulo subtítulo ya ahora me va a leer Romina a lejos lea leo ya fe y el último sexto es solar la clícone y no o o o o o o En 50 de los niños en el Perú, 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 en 50 de los niños en el Perú. En 50 de los niños en el Perú, en 50 de los niños en el Perú, en 50 de los niños en el Perú, en 50 de los niños en el Perú. En 50 de los niños en el Perú, 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 La redacción de historias cortas con especialidades en base en la ortografía y gramática. Muy bien, gracias Piero. Muy bien, gramática, ¿no? Muy bien, ¿no? Esto lo han sacado de una página web. Muy bien, chicos, entonces hemos visto la noticia, ¿no? La noticia, esas eran sus partes. Las partes de la noticia era el titular, titular, subtítulo y el cuerpo, ¿no? Esas son las partes de la noticia. Ahora, también veíamos que la noticia es la narración de un hecho o de un suceso reciente y novedoso de interés que le importa a toda la comunidad, ¿no es cierto? Y es divulgado por los medios de comunicación masiva, ¿no? La radio, la televisión, el internet, ¿qué más? A ver, el internet, los periódicos. Así es, chicos. Muy bien. Entonces, a ver, ahí lo vamos a dejar para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!